Anses admitió sus solicitudes y a mediados de noviembre podrán cobrar la primera cuota de 12.500 pesos como refuerzo alimentario. Un motivo suficiente para que estos recuperadores urbanos compartan su alegría con un abrazo. Y ahora estamos contentos porque los refuerzos de estos que nunca, jamás en la vida yo había cobrado plata así como ahora voy a cobrar. ¿Nunca recibiste un plan social? Nada, nada, nada. ¿Cuántos años como cartonero? Y más o menos como 10 años. ¿Cuánto ganas en el mes? Sí, póngale que gano 15.000 pesos, más o menos. En la revuco porque voy y busco cartón, busco botella, vidrio ahí. ¿Tenés casa o con quién viví? En la vía, acá en el Democracia. ¿Quién viví? Zoro. ¿Tenés familia? Mi hijo ya se juntaron todos, se casaron, mi hijo se fueron. Y sí, porque yo no sé de venir a escribir y tengo 48 años y no me reciben en ningún lado. Y bueno, y tengo una bicicleta y un cachito y con eso vivo. ¿Cuánto ganas al mes? Sí, póngale 10.000 pesos, 15.000 pesos. Pero no, día a día no es un número fijo. ¿Cómo haces para alimentarte, para todo o para el mes? Y yo tengo a mi mujer, a mi hijo y a la hija de mi mujer. Y al día a día. Yo para venir acá, ayer tuve que trabajar fuertemente para poder tener el plato para comer hoy día. Y como ustedes pueden ver, miren, yo no tengo zapatillas nuevas. No uso zapatillas nuevas, a mí me las dan en la calle y eso me pago. ¿Te podés comprar ropa nueva? No, no, no. Tengo que comprar leche, tengo que pagarle la gallafa, que también me ayuden con la gallafa. ¿Qué vas a hacer con estos 45.000? Y vamos a ver si compramos mercadería, sopa para mi hijo. ¿Qué vas a comer que hace mucho que no comes, por ejemplo? Un asadito. ¿Hace mucho que no comes asado? Sí. ¿Muenta tiempo? Hace mucho. Hace mucho. Comemos solamente pollo, de verdad. Hizo de arroz, tallarín, pollo, quizás. Y bueno, milanes. Frente a la sede de ANSES en Las Heras, los testimonios se repiten. Es un paliativo para tantas necesidades de los que no tienen empleo. Está muy mal todo. No consigo trabajo con 64 años que tengo. Soy electromecánico, me defiendo de chofer de larga distancia y las empresas no te toman nada. Ya llega una situación más de los 60, no te toman nada. ¿De qué vivís? De todo un poquito, sí. Lo que has conocido cuando sos joven y tenés que ampliarlo ya cuando ya llegué a una edad, ya tenés que ampliar a todo. Mecánica, chapería, pintura, electricidad, de todo tenés que hacer. ¿Por qué? Bueno, ¿te enteraste de los 45 mil? ¿Qué pensaste? ¿Qué te parece? Sí, bien, viste, por lo menos se acuerdan de los pobres. No puedo conseguir trabajo, tengo 58 años, pero no consigo trabajo y no tengo nada que me ayude. Por eso tengo un nene, así que no puedo, no tengo nada. ¿Recibís ningún tipo de plan social? El de mi hijo, pero se lo pasaron a mi marido y me lo arreglo como puedo y estiro lo que le dan a mi marido como elástico, porque me prohíbo de muchas cosas. ¿Y qué te prohibís? ¿Qué es lo más difícil de llegar? En la vestimenta. Yo hace años que no me puedo comprar un calzado, si no nos alcanza, si todo es caro. Si vos vas a comprar una zapatilla, vale 40, 30 pesos, 30 mil pesos. Es injusto lo que está haciendo este gobierno, es muy malo. El tema es que no tengo trabajo, estoy con una hernia encima y no puedo trabajar. Y otra que no me alcanza, lo que alcanzo a hacer changueando, no me... Yo soy albañil y estoy haciendo reparaciones en las casas o un corte del jardín. No da abasto la plata que uno puede conseguir en la calle. Por eso vengo a ver si me dan este plan, a ver si puedo sustentar algo en la casa. No hay ropa, no hay comida. ¿Cuánto aproximadamente puedes sacar al mes con tu trabajo? Sí, al mes, póngale, como mucho, 50, teniendo buena suerte, 50, 40, 30, es rotativo. Son 45, ¿para qué los ocuparías? Y para temas de la casa, comidas, ropa, los niños, es algo que lo que más estoy necesitando es el tema de comida. Es la casa, que hay que comer todos los días, los niños hay que mandarlos a la escuela. Y cuesta mucho, cuesta mucho, están las cosas muy, muy altas, muy, muy altas. Parte de zapatillas no bajan más de 15, 20 lucas. Una buena zapatilla, como para poder decir, bueno, le va a durar unos meses. Los impuestos están arriba, muy arriba, están mucho más altos que lo que vale el sueldo de cualquier persona. Esto está malo para todos.